La fiebre mundialista que se vive por estos días no es ajena a nuestra ciudad y los comerciantes han aprovechado la oportunidad para ampliar sus servicios y ofrecer a productos alegóricos para que los palmiranos disfruten del mayor evento futbolístico del planeta. Y es que la presencia de Colombia en el Mundial Brasil 2014 ha hecho que las ventas de los artículos de la selección y desde los demás equipos que participan en la competición sean los más apetecidos por estos días en los locales comerciantes de la ciudad. Todos los comerciantes aprovechan el momento y trabajan en un horario diferente al habitual. Artículos como gorras, camisetas, llaveros, cornetas y banderas son más vendidos en los puestos. De igual manera, establecimientos de la ciudad han hecho inversiones importantes en adquisición de pantallas y equipos de amplificación para mayor comodidad de los clientes. Sin embargo, pese al comportamiento que tomaron en el pasado partido contra Costa de Marfil, el mandatario de la ciudad decretó la ISECA, por lo cual esos establecimientos solo podrán abrir a partir de las 9 de la noche. Estas ventas mundialistas son el soporte de muchas familias por estos días.